Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado Esto está pasado al vacío y tiene la flecha de calucidad Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, controlados tus seguridad Sin las pichas y te enterrados, enterrador con guantes y cenizados Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta porque somos tan feos Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con macita y asunto terminado Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, controlados tus seguridad Sin las pichas y te enterrarás de las ventajas del control de sanidad Come mierda, pita mirada, come mierda, concentrada, come mierda, deliciosa Come mierda y pagará, capullo ¡Ahan, caja a la svijeta y casalanda! ¡Ahan, caja a la svijeta y 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 asunto terminada! Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, controlados tu seguridad ¡Come mierda! ¡Con proteínas! ¡Es el pafeo del futuro! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda!